Más de 250 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno participan en el XV Seminario Derechos Humanos y Administración Pública a la luz de los principios constitucionales que realiza la Secretaría de Gobernación en el sur sureste de México. El Instituto de Administración Pública de Chiapas es la sede de esta jornada de capacitación a la que también asisten servidores públicos de Oaxaca, Campeche y Tabasco. Consiste en fortalecer la promoción, el respeto, la protección y garantía de las prerrogativas universales consagradas por nuestro marco jurídico, con énfasis en aquellos encargados de la Procuración y Administración de Justicia para que actúen en el marco de la ley con responsabilidad, compromiso y siempre encaminados a las mejores prácticas. Esta jornada de dos días será para difundir, divulgar y dar a conocer las reformas al marco constitucional en derechos humanos. Estamos convencidos de que haber iniciado este proceso no es más que un detonante de lo que debe ser la nueva cultura de los derechos humanos en México. Lo hemos hecho bajo el principio, bajo la lógica de que no se puede exigir y defender lo que no se conoce. Y por eso, ahora que México cuenta con un marco constitucional de avanzada, nuestra primera obligación es la de trabajar por su pleno conocimiento por todas las personas que están, que habitan, que viven en nuestro territorio. En lo que vale el sexenio se han capacitado a más de 15 mil personas en todo el país. En ese marco, el Gobierno del Estado se comprometió a sacar adelante el Programa Estatal de Derechos Humanos, que será un instrumento para la prevención y atención de violaciones de derechos humanos a nivel local. En las imágenes, Alberto Salinas, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias. Gracias por ver el video.